Hola, soy Sinti Urruti, al área de estrategia de Bici Inversiones, y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día jueves 6 de agosto. A nivel internacional, los mercados iniciaron sus jornadas en terreno mixto. Así, los futuros accionarios norteamericanos muestran a esta hora movimientos agotados. Recientemente, en ese país, tuvimos la publicación de solicitudes iniciales de seguro desempleo, las cuales dieron cuenta de 1.186.000 solicitudes, sorprendiendo positivamente a las expectativas del mercado para esa semana, registrando así su mayor disminución semanal desde casi dos meses. Cabe recordar que mañana estaríamos a la espera de varias cifras de trabajo en ese país, donde las expectativas estarían considerando un desempleo ubicándose en torno a 10,5%. En Europa, vemos a las bolsas operar con caída. Particularmente, el DAX alemán retrocede un 0,2%, mientras que el índice Eurostox cae un 0,7%. Por su parte, las acciones asiáticas terminaron sus jornadas con movimientos prácticamente planos, con el índice de Asia-Pacífico subiendo un 0,2%, mientras que el Topics japonés avanzó un 0,3%. En Viceinversiones, te recomendamos invertir a través de un portafolio diversificado con activos que se comporten de manera diferente ante escenarios de volatilidad. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestros portafolios recomendados y fondos a tu medida de cada perfil de accionista. Estos incorporan una amplia gama de activos financieros como acciones e instrumentos de deuda. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web pisinversiones.cl o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversiones.